San Andrés Bobola Andrés nació en Sandomir, Polonia, en el año 1591. Proviene de una familia polaca distinguida. En 1611 ingresó a la compañía de Jesús en Vilna, en la actual Lituania. Ordenado sacerdote en 1622 y nombrado pastor en Nieguís, ahí se ganó la admiración de muchos, no solo por sus esfuerzos pastorales, sino también por su cuidado heroico, que en 1624 asistió a todas las víctimas de una terrible peste que azotó la región. El padre Bobola pasó toda su intensa carrera sacerdotal, trabajando en Vilna y en otros lugares como misionero. Con su preparación teológica sólida y el encanto de su palabra, consiguió grandes éxitos, trayendo de vuelta a muchos laicos católicos que se volvieron practicantes ácidos de la fe cristiana y él inconvenció a pueblos enteros para regresar a la unidad con el Papa y la iglesia católica. Durante mucho tiempo, mientras se daba una lucha política y religiosa entre Polonia y Rusia, los jesuitas se convirtieron en hombres marcados. Bobola, en particular, fue puesto en la mira de los sismáticos, que lo apodaron con el nombre del cazador de armas. Cuando el padre Bobola ingresaba en un pueblo que tenía una gran población, no católica, los sismáticos le enviaban a sus hijos o amigos a insultarlos y a tratar de callarlo mientras él predicaba. Pero el padre Andrés no se dejó desanimar por ellos, practicó la paciencia y la piedad con todos ellos. La lucha política en contra de la unión de Rectonia por la casi unión en sisma protestante y generó tiempos muy duros para los católicos. Asesinatos y persecuciones por doquier provocaron episodios sangrientos, especialmente por una banda de cosacos que se hacían llamar cruzados del sisma y que estaban comandados por el sanguinario y cruel Bogdan Chimielkniki. Muchos religiosos sacerdotes perdieron la vida en aquel entonces. Todos los jesuitas polacos serían obligados a irse de sus iglesias y colegios. El padre Andrés fue sorprendido por una banda de cosacos en Hanau inmediatamente después de la celebración de la Santa Mesa. Fue capturado, le dieron una paliza y fue sometido a una serie de horrendos suplicios, aumentando gradualmente la intensidad detrás de cualquier negativa de unirse al sisma. En Hanau, Bobola fue interrogado y le ordenaba que renegara de su fe católica. Cuando él dio una respuesta firme de nunca abandonar sus creencias, el oficial casi le cortó la mano con una espada. La barbarie con la que se trató en aquel entonces fue increíble. Fue quemado y despellejado en varias partes de su cuerpo por sus verdugas. Le cortaron la nariz y los labios y su lengua fue arrancada. Las oraciones que pronunció Jesús y María en sus últimos momentos parecían hacer quedarle muy amargo a sus verdugas, quienes aún más furiosos lo terminaron por decapitar. Luego de todo esto echaron su cuerpo mutilado en un montón de estiércol. Bobola fue enterrado en la cripta de la iglesia de los jesuitas de Empinas. Cuarenta años se habían transcurrido después de esto, cuando en 1697 su tumba fue redescubierta en la iglesia, que se encontraba en ruinas. Y se hallaron con la sorpresa de que su cuerpo estaba perfectamente incorrupto, a pesar de que nunca había sido embalsamado. Todavía se encontraban claramente visibles en su carne todas sus heridas y mutilaciones. Era como si Dios, por esta señal milagrosa, había querido perseverar las evidencias de su cruel martirio. La tumba del padre Andrés se convirtió en un centro de peregrinación, no solo para los católicos, sino también para los ismáticos, quienes reportaban que estaban sucediendo grandes cantidades de milagros en la región. El motivo de su canonización fue introducido inmediatamente, aunque las circunstancias impidieron que su canonización no se realizara, sino hasta 1938. Más de una década antes de la canonización de las reliquias atesoradas del padre Andrés, fueron sometidas a nuevas humillaciones. Los bolcheviques llegaron al poder en Rusia en 1917. En 1922, las tropas soviéticas hicieron cargo del santuario, y a sabiendas de la reputación del cuerpo de Búbola, por ser incorrupto, rompieron y abrieron la tumba. Dejarse impresionar por su perfecto estado, al parecer, quitaron la ropa de su cuerpo y lo tiraron en el piso. Luego fue llevado a Moscú y puesto en exhibición en un museo médico ateo, como una ilustración de la incredulidad religiosa. Así fue que el santo fue sometido a su segunda persecución y humillación. El papa Pío, al enterarse de la profanación, pidió al gobierno ruso consignar las reliquias de él. Una vez se descubrió el paradero del cuerpo, el padre Edmund Walsh, jesuit estadounidense, como emisario del papa, logró llevarlo a Roma en 1923. Después de su canonización, las reliquias fueron llevadas de regreso triunfante a Polonia. Actualmente, sus reliquias reposan en la iglesia de San Andrés Búbola, en Varsovia. Su cuerpo todavía está bien conservado y tiene aún hoy en día todas las marcas de sus horribles torturas. San Andrés Búbola, ruega por nosotros.